En horas de la mañana del jueves 14 de noviembre se llevó a cabo la elección Señora Mis años Dorados en el Centro de Atención al Adulto Mayor que funciona en nuestro municipio, como parte de las celebraciones del Día Nacional del Adulto Mayor. Se realizó un primer filtro con los abuelitos de la casa, ellos eligieron a las participantes, a las precandidatas para poder estar el día de hoy acá dentro del evento, y ya la elección ya estuvo a cargo de un jurado calificador muy profesional que estuvo el día de hoy acompañándonos. La planificación y preparación del evento tomó dos meses y contaron con el apoyo de distintas instituciones y personas, como la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, la Municipalidad de San José Pínula, una agencia bancaria y Nuestra Belleza Pinyuteca 2013-2014 Noemí Cepeda, quien fue la encargada de ensayar a las seis candidatas. Modelaron el traje típico y de gala, presentaron una coreografía con marimba y contestaron a una pregunta al azar. ¿En qué fecha se celebra el Día del Adulto Mayor? El jurado calificador estuvo conformado por el alcalde municipal Miguel Ángel Solares, la directora del Centro de Salud la doctora Patricia Barrios, el profesor César Santos, la directora de Salón Michel y Flor de María Solares. La celebración del Día Nacional del Adulto Mayor continuará el viernes 15 de noviembre con distintas actividades organizadas por el centro, para que abuelitos, familiares y vecinos puedan compartir y disfrutar. El Día del Adulto Mayor a nivel nacional es el día 15 de noviembre, pero nosotros nos adelantamos un día para celebrárselos específicamente a los abuelitos del centro. El día 15 de noviembre se estará realizando una celebración a nivel municipal, donde el señor Miguel Ángel Solares y su esposa tienen actividades muy bonitas. Tendremos un desfile que dará inicio a partir de las 2 de la tarde en el semáforo que se encuentra en el campamento de Caminos, donde estará desfilando todos los abuelitos de Mis Años Dorados, la señora Mis Años Dorados que estará saliendo en una carroza jalada por caballos, tenemos unidades móviles y también el apoyo de Bantrap que nos está apoyando el día de hoy, ¿verdad? El título Señor a Mis Años Dorados 2013 lo obtuvo Florencia Monterroso Rosales, quien ha disfrutado su estancia en la casa y no esperaba el triunfo. Ah, pues me siento feliz, porque eso no lo esperaba, yo estoy muy contenta. Pues ha sido muy bien para mí porque yo no tenía con quién compartir y ahora ya tengo familia aquí, me siento muy alegre. El objetivo de dichas actividades es promover y tutelar el reconocimiento y el respeto a la dignidad y derechos humanos de las personas adultas mayores, apoyando la construcción de una sociedad más justa, más humana y solidaria. Con imágenes de Josué Monterroso, reporto para Noticción 42, Cecilia Zamora.